El Vida de la Fuente de la Fuente de Ciudad de la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche estaba fresca pero tenía el abrigo innecesario, la pasé súper bien. De Pino Genil para acá se me hizo puesta arriba, la verdad que se me hizo puesta arriba. La parte de la nieve, la trepada fue durísima para mí. Y la segunda chica venía muy pegada, entonces fue exigirse.